Hemos presentado una proposición de ley para el debate del Pleno del Parlamento de Canarias esta semana, en la que solicitamos al Gobierno de Canarias que redacte la ley con la que nos hemos comprometido, con los profesionales del sector deportivo de Canarias, para regular las profesiones del sector. Es un compromiso que adquirimos en la tramitación de la Ley 1.2019, del 30 de enero, de la Ley de la Actividad Física y del Deporte de Canarias. Decidimos que fuera una ley propia la que regulara el sector profesional y tenemos que cumplir con este compromiso. Los profesionales del sector deportivo de Canarias cada vez son más, necesitan esta regulación para que su tema competencial no afecte al desarrollo de estos ejercicios profesionales. Entendemos que es esta ley la que debe resultar de este Parlamento, la que debe dar respuesta a todos estos profesionales para que esa relación competencial y que se llevan a cabo entre ellos, pues sea lo más sana posible. También hemos pedido la creación de ese Observatorio Canario del Deporte, como así lo dispone la disposición adicional quinta de la ley, para que ese propio observatorio esté alerta a los cambios que el deporte sufre en Canarias y que podamos estar a la vanguardia de lo que este sector tan importante para Canarias necesita.